Recibo en el estudio a Alfredo Freddy Cohen, lo dijo, lo anunció en exclusivo en este programa hace unos meses y cumplió. Sara hoy hace su reapertura en Venezuela y me acompaña aquí para darme todos los detalles. Alfredo Freddy Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Cabececo y director de la Constructura San Bill. Buenos días y bienvenido Freddy, qué gusto tenerte aquí en el programa. Bueno, buenos días, el gusto de verdad que es mío, muy contento y emocionado de poder volver acá, así como lo dijimos y como tú decías, lo cumplimos. Bueno, esta tienda Sara, que es la tienda más moderna y de las más grandes que hay en Latinoamérica, va a abrir hoy aquí en Caracas, en el San Bill de Chacao, en el San Bill de Caracas, el San Bill original. Y bueno, para nosotros es un gran compromiso a la vez que es una satisfacción, porque yo venía pensando así en el carro una vez, a veces tú compras un terreno y haces un proyecto y lo abres y eres exitoso, bueno, ese es un punto. Pero a veces cuando estás sumergido en una tienda que estás relanzando, reabriendo, es una satisfacción mayor, porque de estar cerrada, Sara que abrió aquí en el año 2000 o en el año 99, 1999, y que vuelva a ver a Venezuela como un país de oportunidades, de regresar, Bueno, es una gran satisfacción después de haber estado cerrada por unos años y ofrecer ahora una tienda de última generación, que es una tienda que puede estar en las principales calles de Madrid, de España, en Nueva York, en Tokio, en donde Sara esté, pues vamos a contar con una Sara de esa dimensión y de esa categoría, con la experiencia de compra. O sea, ellos se están enfocando mucho en una experiencia distinta al momento de tú comprar, de ir a comprar en la tienda, y bueno, eso ahorita lo tenemos aquí en Caracas, en Venezuela, en nuestro país, y qué mejor sitio, pues, que el Zambil, también, de poder ofrecer en nuestro centro comercial esta nueva sucursal o esta nueva tienda Sara, que creo que es una de las más grandes o si no la más grande de Latinoamérica. Ahora, este Sara es un Sara, cuando tú dices que es con el estándar internacional, la ropa que vamos a poder conseguir allí, los accesorios, son los mismos, digamos, que por la temporada se están viendo en otros países, como España, por ejemplo, que es la Casa Matriz. Uno de los grandes éxitos de Sara, yo no sé si la gente sabía, es que toda su mercancía viaja por avión, ellos no utilizan envío por barco, precisamente, justamente, y ese es el éxito que ha tenido Sara en los últimos años, en los últimos 25 años, yo diría, que ellos tienen su política de reponer la mercancía por avión para mantener la misma mercancía que sacan en un sitio, en cualquier país del mundo, por avión, es rápido, y a veces uno, cuando compra una ropa en Sara, ellos son capaces de reponerla en cinco días hábiles. O sea que una mercancía que de repente se va a vender hoy jueves en la tienda, ellos son capaces de reponerla para el día martes o el día miércoles de la semana que viene. Lo cual lo hace muy atractivo porque la gente siempre está de moda, es una manera de conservar la moda. Inclusive me estaba comentando uno de los directores de Sara ayer que, por ejemplo, la colección, una parte en la colección de hombres, en la entrada a la tienda, hay una colección que no han lanzado todavía en el mundo, la van a lanzar por primera vez en Venezuela. O sea, ¿cuándo nosotros íbamos a soñar de que íbamos a tener una colección de hombres antes que inclusive que la lanzaran propiamente en España, donde ellos tienen su base? Entonces para nosotros es una sorpresa muy agradable de poder ver de que nosotros con talento venezolano, con mano de obra venezolana, empleo local, arquitectos venezolanos que hicieron la tienda, constructores venezolanos, podamos tener una tienda de este calibre, una de las franquicias más deseadas en cualquier centro comercial del mundo. O sea, tú te vas por lo menos en los Estados Unidos, que es, digamos, la meca de los centros comerciales, y un promotor en los Estados Unidos prefiere una franquicia, Sara, que una tienda, por decir algo como un Macy's o un Bloomingdale's, como ancla, cuando buscan un ancla. Sara definitivamente va a ser un ancla en el centro comercial, pero también un atractivo turístico, porque ahorita se dice mucho que cuando la gente viaja, pues le gusta ir a hacer algo de compra y para llevarla a su casa, y bueno, Sara se ha convertido en eso, es una gran ancla. Ahora, esto es interesante, esta logística que por cierto la desconocía, con el tema de la operatividad aérea, yo supongo que el hecho de que, bueno, ahorita el punto de conexión de Venezuela con España, quizás es el, no diría yo el más demandado, pero sí el que el venezolano tiene más acceso en cuanto al tema aéreo, bueno, porque... La cantidad de líneas. Exactamente, que bueno, que al menos operan a diferencia de otros países del mundo, así que supongo que la reposición en este caso será igual de rápida que en otros países. Así es, sí, es que hay buena conexión con España y Venezuela, inclusive en el mes que viene una línea nueva va a agarrar esa ruta, pero, o sea, parte de la estrategia de este grupo es la reposición vía aérea, de manera que la moda no se pierda en un mes o en dos meses que pueda llegar, tardar la mercancía en un barco y con carga marítima, sino todo es carga aérea. Todavía ayer estaban llegando y cada ratico van reponiendo vía aérea una gran cantidad de prendas de vestir. ¿Cuánto tiempo trabajaron para que la tienda, desde que tú me lo anunciaste, pero para que esta tienda hoy tenga esta apertura, si la apertura es total, es decir, si todo, digamos, las áreas y la mercancía para niños, para adultos, para mujeres va a estar disponible a partir de hoy en el mes de agosto? Sí, mira, nosotros más o menos sospechábamos y hablamos por ahí en el mes de agosto que había mucha sospecha de que Sara iba a regresar a Venezuela en enero, lo anunciamos, pero en realidad el 2 de enero se puede decir que fue el inicio de obra y cuando vayas a conocer la tienda vas a ver que es algo complicado. ¿Por qué? Bueno, porque hubo que poner unas escaleras mecánicas nuevas, la tienda tiene dos pisos, dos ascensores, un ascensor de carga, un ascensor de pasajeros, o sea, una gran cantidad de cosas y de acabado que llevó a la construcción de esta tienda. Ahora, hay algo que quiero resaltar en esta construcción que Sara es tan organizado que inclusive mandaba, o sea, por ejemplo, mandaba la pintura, después mandaba hasta la brocha con que pintar las paredes, pero lo más bonito después es que después mandaba como un técnico de la pintura y entrenaba al personal local de cómo se debían pintar de acuerdo para que sus tiendas sean iguales en todo el mundo. Entonces hay como una transculturización de mano de obra, de aprendizaje, donde muchísimas personas que trabajaron ahí aprendieron nuevas técnicas y eso a mí, yo que trabajo en el mundo de la construcción, me parece fascinante que podamos abarcar fronteras sin tener que viajar, sino poder conseguir aquí cosas con mano de obra local. Ahora, hablas de esta estandarización, de que las tiendas tengan como un mismo modelo. Ahora, ¿los precios? ¿Van a ser los mismos los precios aquí en Venezuela que Sara Casamatriz o en otros países del mundo? Bueno, es obvio que en España siempre será más barato porque el envío se ahorra y los gastos de importación también, o sea, aquí se pagan gastos de importación, pero la tienda Sara va a estar a niveles de los mismos precios de la región en tiendas como Colombia, como en Panamá, como en República Dominicana. Entonces yo creo que más o menos es obvio que si uno va a comprar en la Sara en España, vas a tener el ahorro porque no hay que pagar ni flete, ni hay que pagar impuestos de importación. Pero cuando la compras en otros países, pues, pero vamos a estar compitiendo con otros países de esta región, que eso es lo importante. Lo otro, Freddy, es, bueno, la decisión de ellos como grupo, el grupo Inditex, de ver a Venezuela como un mercado, digamos, atractivo, porque, bueno, estuvo por mucho tiempo cerrado por distintas circunstancias, pero ¿qué vieron ellos ahora como para que tomaran la decisión de invertir en Venezuela nuevamente? Sí, bueno, mira, recuérdate que Sara tiene trayectoria en Venezuela desde el año 1999. Los primeros tres años de la tienda Sara en San Luis Chacao, fue la tienda número uno de ellos. En ese momento tenían 500 tiendas, y por tres años hasta que abrió una tienda en Milano, por ahí en el 2002, 2003, que, digamos, superaron las ventas de la tienda de Caracas. Entonces, ellos saben cómo es el público venezolano, conocen la importancia que le da el venezolano a su marca. Sara es una marca ya conocida que está en el ADN, si se quiere, de nosotros los venezolanos, y yo siempre digo, bueno, cuando viajemos ahora podemos viajar a hacer turismo y no tenemos que viajar, porque ya podemos conseguir en Venezuela muchas cosas que antes no se conseguían. Entonces, yo creo que esto va a ser también no solamente el empleo que va a generar esta tienda, que genera alrededor de 160 empleos directos, sino también va a ser una motivación a otras empresas, a otros emprendimientos de gente que todavía estaba pensando, pensando, mira, me meto, invierto, no invierto, o sea, regresar a Venezuela y verlo como un punto de partida para sus negocios, y eso es muy importante que nos contagiemos de las cosas buenas, y esa es la Venezuela que nosotros queremos, que esté llena de emprendimientos, como lo hemos visto y lo hemos hablado antes aquí, esa Venezuela post-pandemia, con las dificultades que nos dio antes de la pandemia, el de acaso y todos los problemas de evaluación, inflación, y después de la pandemia, después de eso, del de acaso, si se quiere, vino la pandemia, que fue un problema mundial, pero esa Venezuela que nosotros necesitamos después de la post-pandemia, de recuperación, de crecimiento del sector privado, apoyando, generando empleo, pagando impuestos, y esa es la manera como nosotros vemos que se pueda mejorar y construir el país. ¿Tienen planes de expansión, más allá del Centro Comercial Sanvil, a otros centros comerciales, luego de esta apertura? Sí, ellos han sido muy reservados en esto, ellos quieren abrir esta tienda, operarla por un par de meses, pero obviamente ellos tienen un plan de expansión en Venezuela, porque obviamente nosotros somos un país, digamos, casi de 30 millones de habitantes, ya ellos han tenido la experiencia en otras ciudades y en otras salas dentro de Caracas. Yo pienso que puede venir un plan de expansión interesante y que Sara vuelva a lo que fue, digamos, hace 10 o 15 años. Lo otro, Freddy, que me parece interesante preguntarte, es el tema de, entiendo que, bueno, lo que espera todo director de un centro comercial es que la gente vaya y conozca la tienda, pero entiendo que esta Sara, yo también tengo mis fuentes, también van a tener la posibilidad de la compra online. De hecho, yo recibí una notificación y tuve acceso, digamos, a la página de Sara, y entiendo que vas a poder comprar allí e incluso puedes recibirlo a tu domicilio. Sí, Sara viene con todo, ellos vienen con todo en este regreso, con todas, digamos, sus herramientas comerciales. Obviamente que ahorita en el año 2024 no se puede obviar el comercio online, que es un comercio que facilita, digamos, a gente, inclusive que no vive en Caracas, más que todo, los que vienen a Caracas vengan a Zambir, pero no importa. De todas maneras... Pueden meterse en la página web de Sara, ¿no? Y en cuántos días la mercancía está, creo que seis días, ¿no? Creo que en seis días, en seis días te llega, pero es una opción interesante, una opción buena, de que tú puedes entrar en tu página web de Sara, puedes entrar a la página de Sara y puedas comprar, como lo hace en cualquier parte del mundo, cualquier tienda de esta magnitud, de este tamaño. Sara también va a contar con su página online. Y, bueno, como tú experimentaste, es una página muy robusta y estoy seguro de que también va a ser muy útil para el mercado venezolano. Claro, los que no estén en Zambir o no estén en Caracas, pues, y no puedan ir a Zambir Chacao, van a tener la posibilidad de comprar en Sara. Sara Venezuela, entiendo que en seis días le llega lo que pidan. Eso me parece interesante. Sí, es muy interesante. Mire, yo anoche estuve en la tienda que no, tenía un tiempito que no he ido. Cuéntame. La tienda es muy espaciosa, es una experiencia de verdad que la gente, diferente, que la gente no había visto antes. Aquí en Venezuela tiene, el sistema de pago es moderno, es con autocajas, como se estila en muchos países modernos del mundo. O sea, que tú puedas hacer tu check-out o pagar tu mercancía sin hablar con más nadie, sino directamente en una caja. Y tiene en la parte de damas 36 probadores. Imagínate, o sea, que están pensando en que la gente no tenga que hacer cobras ni al momento de probarte la ropa, ni al momento de pagar en una tienda espaciosa que acá hay mucha gente. Hay muchísima expectativa y nosotros lo vemos con mucha alegría. Y no solamente por Sara específicamente, sino por lo que viene. O sea, yo te diría que esto va a marcar un antes y un después de la Venezuela comercial, la parte comercial post-pandemia. O sea, que hayamos tenido el lujo de poder tener esta tienda en este momento, creo que es algo positivo, algo que nos llena de alegría en el sentido del punto de vista comercial. Es un gran, va a ser un precedente que muchas otras marcas o otras empresas pues van a tener que pensarlo y apostar a Venezuela. ¿Crees que este quizás es un mensaje de parte de aquellos que tienen la posibilidad de tomar estas decisiones en el sector privado, de independientemente cuál sea, digamos, la circunstancia política en Venezuela, apuestan igual al mercado económico venezolano? Sí, bueno, tú sabes que desde el año 19, 2019, se abrieron un poquito la política económica en Venezuela y ha habido esos años de escasez y de inflación, de superinflación, hiperinflación, pues los hemos dejado un poquito atrás. Ya no se consiguen más cosas, o sea, tú puedes, tienes un modelo un poco más abierto al mercado internacional y eso también, obviamente, eso también vio Sara, que podía otra vez entrar en el mercado venezolano, un mercado un poco más estable desde el punto de vista económico. Y dolarizado, aunque no sea oficial y desordenado, pero bueno, está, ¿no? Así es, el mercado dolarizado. Es algo positivo y algo que llama la atención también. Bueno, tengo que mencionar que el mes que viene cumplimos un año de la apertura del Zambil de la Candelaria, que también ha resultado ser un gran éxito comercial, un éxito de entretenimiento, donde la gente viene a pasar un rato diferente, donde vives un mundo de alegría. El mes que viene también, el mes de mayo, vamos a abrir una nueva sala de cine que se llama Cine Epic, que es una sala completamente moderna. Desde hace 10 años en Caracas no se abre una sala, un complejo de cines nuevos y lo vamos a tener en el Zambil de la Candelaria justamente cuando cumplimos nuestro primer aniversario. Yo creo que eso demuestra más que los centros comerciales no son solamente sitios de compra, sino sitios de esparcimiento, sitios de entretenimiento y donde también puedes hacer los servicios. Sí, un sitio de experiencia. Aquí todo el mundo está preguntando en el estudio, en el live. Pregunta si Sara va a tener la posibilidad de tener acceso a Cachea. ¿Sabes eso? Sí, no, no estoy. Yo me imagino que sí eventualmente Cachea es una plataforma que está muy popular, pero en verdad que no estoy al tanto de eso porque no trabajo dentro de la tienda. Aquí lo que pasa es que yo quería un vocero y bueno, Fred está haciéndole esfuerzo con todos los detalles, cosas que se pueden decir y no se pueden decir de esta apertura. ¿Cuántas personas están esperando hoy en San Miguel Chacao por esta apertura del Zambil? ¿Cómo se están organizando? Porque yo creo que hay muchas expectativas. Sí, hay muchas expectativas. Menos mal que hoy es un día jueves y no un día sábado, o sea que podemos practicar ensayo de error jueves y viernes esperándonos para el fin de semana. Pero mira, se espera, la tienda es muy grande, la tienda de verdad que como decimos nosotros, traga gente. Es una tienda de casi 6.000 metros cuadrados y es muy amplia, pero obviamente hay mucha expectativa con esta apertura desde que tú también lo anunciaste, por ahí en el mes de, estamos hablando de esto desde agosto y después en enero. El regreso de Sara va a ser algo que va a llamar mucho la atención a la gente local, a conocer la tienda. De verdad que vale la pena, sabemos que de repente quizás hoy no es el mejor día para conocerla tranquilamente, de repente un lunes en la mañana, un martes en la mañana. Pero, no sé, yo diría que al menos unas 8.000 personas pueden espaciarse hoy por la tienda. Yo diría, para decirte así, un número entre 8 y 10.000 personas pueden darse una vuelta hoy por Sara. La tienda va a abrir hoy a las 10 de la mañana, va a cerrar a las 9 de la noche, que es el horario del centro comercial. 10 de la mañana, 9 de la noche. 9 de la noche, que es el horario normal. Ellos no están haciendo, ellos no estiran a hacer una gran apertura, ni tampoco un cóctel, ni nada de eso, que a nosotros nos hubiera encantado poder ofrecer eso. Pero bueno, esa es la técnica de ellos y como ellos han llegado a donde han llegado, se les respeta. Bueno, regresa Sara a Venezuela. Hoy es la reapertura de sus puertas en el país. He tenido los detalles con Freddy Cohen y muchas otras preguntas. La de Callea es la que más se repite en mi cuenta, en las redes sociales. Pero bueno, Freddy no sabe, él supone que quizás... Pero eso es fácil saber, a las 10 vamos a saber. A las 10, claro, y hay que dejar algo. ¿Qué otro tubazo me tiene, Freddy? Porque cada vez que vienes para acá, me das un tubazo. ¿Qué más? Sí, te hablé un poquito de los cines, que viene el mes que viene, que van a ser los cines, en mi opinión, los más modernos y más importantes que hay en Caracas y en Venezuela. Y también, bueno, el regreso, que estamos trabajando fuerte con lo que era antes el Boleitas Outlet Center, que ahorita lo vamos a cambiar de nombre y va a ser el primer outlet en el mercado venezolano y lo vamos a llamar Caracas Outlet. Es un centro comercial más pequeño, ubicado en una zona norte de la ciudad, una zona que es más, digamos, residencial, industrial, no es tanto acceso, pero tenemos eso como un proyecto, como de la empresa de Constructora Zambil. Oye, porque siempre venía como presidente de Cabecec. Y hoy, como me estás preguntando lo de Sara, estoy viniendo como director de Constructora Zambil. Bueno, me alegra mucho estas buenas noticias, que yo creo que definitivamente lo que tú dices, ¿no? El hecho que Inditex haya tomado la decisión de abrir sus puertas en Venezuela, bueno, da un mensaje, al menos al sector privado en este momento. Y, bueno, quienes me están escuchando ya saben, Sara abre a las 10 de la mañana. Tienes que preguntarle a tu gente si ya hay gente esperando para entrar o no. Allá voy para allá. Ajá, me vas a mandar, por favor, la foto. Freddy siempre es muy activo. Me mandas la foto, me dice si la puedo publicar o no. Tengo ahí mi fuente confiable en el Zambil. Sara abre en el Zambil Chacao desde... Bueno, cerraron ellos, cerraron hace cuánto? Mira, ellos cerraron en el año 21 oficialmente, pero en verdad la tienda como desde el año 2014. 2014, bueno. O sea, ya no tenía la colección actual, la colección nueva. Sí, por eso... La experiencia de la tienda no era la misma. Y eso es algo que hablando con los directores ayer me dijeron, Freddy, estamos muy emocionados porque la última imagen de Sara que ellos habían dejado no era la señal de las Saras como somos en realidad. Sí, fíjate que te pregunté eso. Van a tener las colecciones porque, bueno, que la gente sienta que el Sara, que al que va a asistir hoy es el Sara o la mercancía que se va a encontrar en otro Sara en el mundo. 100%. Y lo has dicho. Entonces, bueno, invitar a la gente 10 de la mañana, 9 de la noche, hoy es la apertura de Sara. Vamos a ver cuánta gente asiste. Freddy estima unas 10.000, 8.000 personas pueden hoy de alguna manera estar allí. Y al menos la tienda tiene la capacidad para eso y el Centro Comercial se ha preparado, según me ha dicho, para esta apertura. También otra nota interesante, va a poder comprar, si usted me está escuchando, este horario es a nivel nacional y no puede venir al Sara en San Vilchacao. Puede hacerlo también a través de la página web. Le llega su compra en seis días, según me informaron a mí. Tendrá usted su compra si lo hace vía online. Bueno, llega Sara con todo. Hoy en Venezuela, la noticia del día 7.37. Gracias, Freddy, por acompañarme. Director de la Constructora de San Vilchacao. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.